muy bien señor vamos a empezar a filmar este hermosísimo aeropuerto que tiene un nombre precioso la aurora ese es una página del ala internacional que es a dos mar a dos bandas y acá se puede ver todavía imagínense los aviones pero bueno en ese momento no hay mucho avión ahí me ha tocado las dos veces utilizar en este viaje el aeropuerto la aurora bien tranquilo bien vacío porque me ha tocado de día yo he llegado a las tres de la tarde me estoy yendo a las cinco y media entonces después tranquilo hay un avión allá viene un avión jet blue debe estacionar ahí pero bueno ya veremos más aviones adentro por supuesto mientras que guatemalteca esta movilidad directamente aquí en el aeropuerto aquí la parte salida quizás no tanto pero en la parte de llegada que ya le he filmado cuando llegué hay muchísima gente que viene a esperar pasajeros amigos familiares se ve que viene pues como que toda la familia por el tema este de los viajes muy bien entonces yo acá voy a tener que mostrar mi pasaporte para poder viajar y ponerme mi mascarilla más a la línea ahí está el aeropuerto la aurora con sus buenas pantallas ahí nos vemos en la pantalla muy bien bueno ahí empieza avianca avianca usted sabe que es muy fuerte acá avianca de hecho ha reemplazado la línea aérea nacional de aquel entonces aviateca y ahora avianca abuela a todo centro americano son la cantidad la mayor cantidad a los ángeles también tiene por ejemplo sabá norte y sur y después bueno yo estoy chequeado porque ya viene más temprano ya me chequeé en el counter de aeroméxico porque yo voy ahora a méxico porque les voy a mostrar este aeropuerto ahora después haré otro otro vídeo del vuelo a méxico ese es el que hace el cambio y me quedé como unos que sales que los voy a comer voy a comer mira sabe paraguay de cambio mania ahí está la salida de los vuelos me da las salidas hay atlanta san pedro sur a nueva york san los san salvador los ángeles 2 a los ángeles y méxico el que me toca a mí en hora después a flores de cala cada vuelo interno interno los ángeles a madrid en iberia san salvador washington con avianca mira tú new work y dallas y llegadas también de todas partes bueno creo que es el único vuelo a europa es el vuelo de iberia el resto es todo básicamente eeuu muchísimo eeuu y centroamérica y méxico no al fondo está volaris que también es a méxico pero ellos vuelan a cancún de hecho yo iba a tomar ese vuelo mira que es este aerolíneo la american airlines mira regalando tickets este aforro que por lo general ya son bien económicos la american airlines no tiene vuelos de esta hora pero va a tener seguro en la noche seguro tiene vuelo temprano y de noche pero business y todo el tema ahí está volaris que vuela cancún y acá vamos a salir a otra parte del aeropuerto el fondo pero que no se ve tan tan hay una distancia entonces no se ve tanto las yo veo un avión pero usted no lo va a ver acá está el aeropuerto que lo vamos a pasar a conocer por supuestamente volaris la aurora dice pero no dice el destino es de cancún porque hay un vuelo que yo iba a tomar pero por hacer una escala de 7 8 horas en cancún y de noche dije ñanga y de vuelta todavía así es que me vine directo con la mejor aerolínea de norteamérica aeroméxico y lo digo con harta barbería porque yo he trabajado en aeroméxico ese es el motivo muy bien señores entonces vamos a comenzar a cambiar unas escaleras ahí está la aurora aeropuerto internacional de guatemala está muy bonito ahora estoy no sé si acceso mira tremendo mapa una sola región un solo grupo financiero está bien el banco industrial bueno acá me sorprende bastante que bueno son solamente en inglés como corresponde en todo aeropuerto internacional sino también está en coreano curioso no en chino esto es esto si no sé qué es chino esto sí es chino pero lo que está ahí es coreano este chino y lo que ya está es coreano coreano es por las bolitas no se da cuenta hay un cajero unas máquinas sin lola sin no la shushain acá este es para el embarque no claro este es para embarcarlo ya estaré yendo pero vamos a mostrarles antes iberia ahí está iberia y necesito gente un avión grande pues aeropuerto avión grandazo lleno de gente temprano están chequeando la united airlines también está acá man ya ustedes deben ir a houston y spirit y jet blue que son dos compañías gringas principalmente eeuu viene ahí con la diversidad man ya el no free spirit es la forma más rápida de ganar premios y estatus mira free very frame ahí está el spirit yo nunca viajaba en spirit pero tiene todo su logo así blanco y negro negro y amarillo y es como así bien no mira start here comienza aquí mira que es lo que no para una línea aérea donde te esperarías pero es una línea económica una línea barata una línea que tiene que darte una imagen de barato para que tú confíes en lo barato que es jet blue no sé creo que también es barata pero asumen menos su pobreza asumen menos su pobreza nada que ver nada que ver bueno si es jet blue a nueva york mañana van a que asuma menos su pobreza te comunican menos el mensaje de que es económico es lo que he querido decir muy bien señores entonces vamos a ir al segundo piso yo tengo que almorzar tengo que comer algo antes de partir porque tú me dijimos son las tres de la tarde y yo a las cuatro tengo que pasar ya tengo una hora para poder pasar entonces yo voy a ir arriba comer algo pero también les voy a mostrar mira egipto les voy a mostrar no solamente la vista desde arriba sino también el food court del aeropuerto el aeropuerto que como sea lo menos un aeropuerto gigante pero está bien puesto quise y digamos no se ve ni vacío ni lleno ahora sospecho yo que a la noche que cuando más vuelos hay no aunque quién sabe por la distancia más corta se ha dividido durante todo el día hay quizás que se pueda ver más movimiento más gente no ahí está el pollo campero inaugurando con cola por supuesto como corresponde pero no tiene tantas meses el pollo campero telepizza que son de pollo campero está cerrado el subway llévate el sabor de guatemala take a part of guatemala with you mira tú te comía guatemalteca está bonito todo en madera tres chillers o sea cafés no hay comidita ahí tiene unos dulces sus ascensores y después vamos a pasar esta parte que el fondo por si no lo va a ver por la luz ahí ya está el avión de jet blue y abajo están chequeando los pasajeros de iberia que está ahí necesito el vuelo el avión todavía no haber bajado de iberia pero ya lo veremos en un momento quizás ojalá si no vamos a ver y que vamos a abordar pero en otro vídeo a el avión de aeroméxico muy bien señores entonces continuamos conociendo el aeropuerto la aurora en guatemala bien entonces ahora ya vamos a pasar a las salas de embarque yo ya hice todo lo que tenía que hacer afuera ya me queda una hora en una hora embarcamos pero yo siempre usted sabe es mejor ir con tiempo esa es la parte bonita donde dice la aurora y no hay eléctrico bueno no importa vuelos internacionales el aeropuerto internacional de la ciudad guatemala la aurora qué bonito nombre no distinto al resto de países en todo sentido de la palabra bienvenida y ahí está muy bonito antigua todo el aeropuerto está bien decorado con unas fotos bien chéveres si usted quiere verlas todas porque creo que la mayor cantidad de fotos en la parte de arriba que es la llegada sólo tiene que ver en este mismo canal los vídeos cuando llegué a guatemala exactamente hace 20 días 20 días bienvenidos a guatemala corazón del mundo maya pero bueno eso no me corresponde a mí porque usted de salida yo estoy saliendo salidas internacionales porque por acá pero donde se ve por aquí no es el internacional vuelos internacionales bueno este para que es la vuelta y ahí parece que hay una persona que nada de llegar a méxico o ser a otros países que les piden otros requisitos menos el gobierno de guatemala con nombre incluido del señor jean mate y no hay nada qué pasó acá bueno hay otras tiendas el aeropuerto yo no sabría decir cuánto tiempo tiene este aeropuerto existencia pero me parece que está bien en cuanto a tamaño en cuanto a distribuciones compacto no recuerdo sé que yo trabajo en aeropuertos y veo más o menos se observó el personal que no es que tenga que ir de un lado a otro muy grande no digamos no es una cosa muy no hay este como se me esto carritos inclusive porque no es tan grande bueno lo que sea hay bastante comercio por supuesto como en todo guatemala a estas salidas internacionales en su restaurante también acá mire también venden cositas calle del arco mi pueblo mi producto guatemala y está pero usted su tiendita del gobierno guatemala man ya creo que luego de mal la vende también muy bonito mapa ahí está de guatemala huehuetenango petén quetzaltenango spring makers hola no solamente solamente curioseando gracias la salida por allá no verdad hay bastante más comercio el que me hubiera imaginado yo creo que acabo a tener que pagar mi aparato porque ya viene pues el tema de los controles las amas el arco de seguridad bien complicado alguien se ha olvidado un celular no soy yo al mío hasta acá y ahora viene teniente migraciones que también hay que apagar la cámara por supuesto bien ya estamos aquí en el aeropuerto ya en la parte de adentro ya pasamos todos los arcos de seguridad aviones y por haber y les voy a mostrar que el aeropuerto a esta hora es bien tranquilo bien bien tranquilo este aeropuerto cuando llegué fue más o menos como que hace una hora no porque en el mismo quizás el avión que voy a tomar ya llegó o está por llegar había un chico de aeroméxico y esta esta hora de deporte es súper tranquilo súper tranquilizar las migraciones acabo de pasar unos militares ahí jodiendo a la gente a los locales veían pasaporte extranjero pase adelante veían el pasaporte debe ser un control un registro extramilitar extra motor oil a ver vamos a ver entonces vamos a continuar mira qué bonito qué pena que se ha cerrado una artesanía vamos a ver si me lo portó muy grande también bonito para el movimiento que tiene acá en los baños no es un aeropuerto chiquito así quizás no tenga tanto movimiento a estas horas habría que ver en la noche me da muchísima curiosidad en la noche no como es el movimiento porque se ve un aeropuerto que mira tiene diferentes comodidades para una ser un aeropuerto internacional no es una cosa chica sino más guatemala de vain mira todo divine o divine divine de vain y acá está un jet bloque se está y hay casi una línea aérea que yo no la conocía se me atacó de ag yo cuando lo dije mania que porque hay una línea aérea tac pero con doble aig que es la línea de angola dije y esa línea de angola vuela a cuba al menos pero claro guatemala no tiene algo con cubano y esa es una línea aérea que tiene base aquí en guatemala pero va a varias partes de centroamérica y es la que vuela desde guatemala a flores para ir a conocer tical una de las que debieron ser las siete maravillas del mundo pero como usted sabe pues fue por votación entonces cuando es por votación de mayoría manda pues no necesariamente el mejor sino mayoría mandó y por eso tical no quedó entre las siete maravillas del mundo a ver dónde está muy bonitas cosas todo por supuesto con el buen gusto y colorido guatemalteco acá hay bueno duty free a forro mira usted quien quien protagoniza el duty free ronzácapa y mire usted el costadito perú y ahí está pero mire usted con la propaganda ronzácapa porque venden en el perú también este es un buen punto para comprar tu ronzácapa no maní ahí está todo para servir tienes para degustar puedes degustar ronzácapa llegas te sirve no más o como es ya la cantidad de versiones que este es uno de los lugares de mayor venta sospecho yo del ron del famosísimo ronzácapa mira forro es un punto de venta mil especial especial de hecho es una tienda que vende solo ronzácapa en todas sus presentaciones había se por haber hecho repitiendo eso el ron de guatemala claro acá hay otros ron es también que no nos conozco de hecho de la que sal las que salteca es el venado este no lo conozco acá es xl tampoco lo conozco ron botran creo que botran también es batemático minas chival con una de todas bandas pero principalmente es en la misma este azúcar la misma ronería la gente aforro comprando se conocen pues la gente conoce ese es esa capa es un sacapa o como se diga es uno de los mejores ron es de este planeta y está ahí mira con un producto pues olvídate estrella el momento que tú sales ahí punto ya haya para que usted se paga su shopping y hay un big launch la casa del ron para subirte al avión pero bien paseado paseado hay que hay un mcdonald's hay un pequeño food court un café escrito que huele pero para abajo qué rico y acá también hay dulces y más cosas se está el puerto y el mcdonald es enorme que van tan decorado y con animalitos guatemaltecos hoy me provoco un cafecito y vamos a tomar un cafecito de acá con la café barista vamos a probar el café barista que es full café americano a ver yo quiero uno expresó un expreso doble por fa no sólo eso muy bien perfecto entonces vamos a tomar un café barista que es 100% guatemala no lo había probado en realidad ahorita yo no necesito tanto jajaja pero tengo que sales y bueno dije vamos a probar este café también que no lo había probado este en particular probado otros otros cafés es chapines pero este no muy bien señores muchísimas gracias y ahora me lo tomo así como mascarilla o no ajá muy bien aroma espectacular cuerpo a esta banda si no en el cuerpo tiene que tomarlo pues cuerpo caliente muy bien acá hay un subway también hay unas partes que son más modernas me da la sensación yo creo que este espigón me parece que es más nuevo me parece no sé por qué en comparación con el otro guatemalán cafés mira todo a shot inspiration a shot y acá hay otro bonito duty free yo todavía no me he echado perfumes del duty free porque yo siempre cuando voy a los diferentes aeropuertos del mundo me he hecho perfumes del duty free claro y ahí hay una tiendecita también muy bonita como las que hay en costa rica y en el perú no parece que es la misma yo estoy recontra temprano ahí están embarcando ya un vuelo de que de avianca man ya hay uno que va a los ángeles de avianca yo creo que es este y otro que va al el salvador dos aviones diferentes de avianca en estos instantes en el aeropuerto aurora la aurora perdón muy bien señores entonces continuamos un poquito solo express y los bañitos que lo que yo quería ir no los vi nunca los vi a hawaiian crunch man ya acá hay bastante macadamia me he dado cuenta es una marca importada la marca gringa que importa pero hay macadamia bastantes personas que venden nueces y demás maní esas cosas yo he visto que vendían también macadamia mira el avioncito para jugar para las criaturas muy bien ya encontré los baños y yo antes para terminar el café muy bien señores aquí vamos a ver los vuelos mire usted ahí está nueva york uy se fue bien no sé por qué se hace eso como que no se quiere hacerse de gracia de un rato y apoyate se ordena vamos a hacer a propósito por supuesto no como antiguamente eran así que iba cambiando y después ya se ordena y ahí está y ahí está mi vuelo a panamá pero ya cuatro de la mañana es un aeropuerto que tiene más movimiento que el que tiene ahora pero tampoco es un aeropuerto que tenga mucho movimiento todavía lo cual simplemente implica cuando usted venga va a salir más rápido no va a tener que hacer grandes colas ni largas colas ni nada parecido no va a ser digamos mucho más sencillo avianca están que hacen llamados ahí está mira volaris a los ángeles alucinio yo creo que volaris tienes una sucursal en centroamérica también amo el salvador creo por ahí alguna vaina escuché en algún momento tiene también su sucursal y esa probablemente opere también ruta saliendo desde guatemala no no solamente desde el salvador y volar a la número 12 o sea la siguiente vaya a la sí y ahí se ve un poquito la ciudad de guatemala el aeropuerto está bastante cerca al sal no al centro pero a la zona urbana por ejemplo no está de hecho está adentro de la ciudad no mira las gopras venden cosas de gopro ahí mania que loco ya que es ahí un duty free que está perfectamente cerrado probablemente hablan por turnos por horas y como ya esto es algo lejano solamente para personas de dos o tres salas que son las últimas ya no hay tanto movimiento pues no muy bien continuamos muy bien entonces aquí va a salir mi vuelo aeroméxico ciudad de méxico pero todavía está en paradisismo es más ni siquiera ha llegado el avión el avión va a llegar se va a poner ahí el avión que está en laos de avianca con placa y patente de costa rica aquí va a llegar mi avión pero todavía no está continuamos estoy filmando para que digan filmé hasta los baños del aeropuerto todo el aeropuerto filmado muy bien señores entonces yo ya he llegado a mi puerta de embarque de hecho el vuelo tenía una demora de una hora y media así son las cosas a veces es así y hoy estoy a punto de embarcar este vuelo de hecho estoy dando vueltas y tomando el exquisito café que se ha acelerado el café guatemalteco a forro muy bien señores entonces esto le quiero mostrar un poquito el aeropuerto vamos a despedirlo con el globo del guat y con la bonita artesanía guatemalteca muy bien señores entonces como le digo en todos los vídeos nos vemos en el siguiente vídeo adiós